Bienvenidos al programa resumen, al programa resumen del Open 2018. Por cierto, en Televisión Española pusieron el Open de Madrid y dijeron que John Rae era un tenista, pero es algo que dejo aquí para que luego lo comentemos. Bueno, voy a presentar evidentemente primero a Chiquitrillo, porque es la señora que nos acompaña. Hola. Y nada más y nada menos que la jefa de prensa de la PGA, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente. Bienvenida. Muchas gracias, encantado. No es la primera vez que vienes, pero sí aquí. Y voy a repetir, voy a repetir. Ah, dale, me parece buena idea. Me gusta. Don Valentín Raquena, que no vamos a utilizar ningún tipo de adjetivo, que la vamos liando cuando hacemos eso. No liemos nada. Un tipo excepcional, eso vale, ¿no? Majísimo, con una historia y un futuro y un presente extraordinario también. Pero la historia dices porque tengo muchos años, ¿no? Vale. No, yo... Conocimiento, conocimiento. Bueno, lo digo porque hablábamos al empezar, has visto por dónde voy a ir, de que ahora los de 18 o 20 años no conocen la historia. Tú tienes la historia contigo. Hombre, fíjate. Y la conoces perfectamente por haber hecho los cursos como se debía, ¿no? Fíjate, cuando Dios hizo la luz debía dos recibos ya. Y al otro lado de la mesa y no por ello menos importante, mi amigo, mi compañero, mi único e indescriptible, Yago Carrascal. ¿Qué tal estás, Yago? Muy bien. Encantado de estar aquí una vez más y que podamos rematar esto como se merece. Y dos menciones muy importantes y no publicitarias. Se nos ha caído Chicho porque se le ha muerto un familiar y se nos ha caído Octavio porque no había manera de conectarnos con él. Pero los tenemos, ¿verdad? Muy, muy, muy presentes. Sí, sí. Os queremos mucho. Además, estabais uniformados, con el micrófono, como debe ser, con más motivo todavía. Bueno, señores, ¿de qué hablamos? ¿De fútbol, no? ¿De López, no? Hablamos de lo que quieras. O de la guerra de las Galias, por ejemplo. O de la guerra de las Galias, por ejemplo, lo que queráis. O hablamos del gobierno. Pero nos pillamos al cerca lo del Bob, ¿no? Sí, nos pillamos. Yo creo que sí. Opiniones. ¿Cómo ha ido todo este tingleo? Para mí ha sido apasionante. Era la primera vez que veía un Open de España. Me he divertido mucho, he conocido a mucha gente, he visto cómo disfrutaba la gente que estaba allí. Pero bueno, vosotros tenéis mucha más experiencia que yo. A mí me recordaba los Opens que yo he vivido en el 91 y 95 en el Club de Campo. Sí, sí, prácticamente. Esos Opens llenos de gente, de pasión, movimiento, emoción hasta el final. Pero no había tanta gente. ¿En el 91? No, 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 no. Vamos a ver. Yo ahora mismo, después de haber visto lo que sucedió en el Centro Nacional, fíjate que hay campos en España infinitamente superiores al Centro Nacional. Y ya sabemos que se ha echado en el Centro Nacional porque no había otra solución, porque los que primero dijeron que iban a ir se echaron atrás a la hora de poner la pasta. Pero entonces, evidentemente, la federación lo ha hecho ahí. Han hecho un trabajo enorme, han organizado muy bien. Y yo, de verdad, el año que viene, si hay Opens, que todos esperemos que sí, yo lo haría otra vez en el Centro Nacional. Se lo merece. ¿Por qué? Tenía razón, ¿eh? ¿Por qué? Porque era entrada gratis. La gente, si esos, tú imaginaos esos 40 o 50 mil, los que dicen que han ido las cuatro jornadas, eso en el club de campo es inviable. No vale, no vale. Ni a Puertadierro, ni al Racing, ni a ningún sitio de esos. Porque los descuadran. Entonces, en el Centro Nacional yo creo que es el único sitio posible para esto. Porque además está en Madrid, pero no en Madrid, 30 kilómetros, está en Madrid Ciudad. La gente puede ir en el metro y tal. Que se ha visto, pues que yo he visto a gente, pues que no iban en coche, que venían andando desde el metro. Yo he ido en metro, en Pitis. O de la estación de Pitis. Y gente que no sabía de golpe. Exacto. ¿Qué alicientes había? Pues fácil ver y como hemos visto, John Ramm. Rafa Cabrera, que no, bueno, el hombre no pasó el corte y tal. Estaba también Gonzalo Fernández Castaño, en fin, estaba. Y luego, pues, Nacho Elvira, en fin, que han hecho gente. Para mí ha sido un torneo apasionante, que ha ganado el mejor, el que más sabe tensar las cuerdas de la guitarra, ¿por qué? Porque ya tiene, aunque lleva muy poco tiempo de profesional, pero evidentemente se las ha visto ya muy próximas en tantos torneos. Y yo creo que ha sido excepcional. Y lo que decir de Televisión Española, luego lo llevaron al telediario y estuvo en directo en un telediario. Sí, sí, sí. Eso fue una labor de Elena Jiménez, al final. Abrió deportes. Abrió deportes, abrió allí. Entonces. Que eso no lo hacen con muchos golfistas, desde la época de Ballesteros. Como que yo el domingo vi la sexta y ni mencionaron que me hace derramo. No, vamos a ver, es que hay otras televisiones que están en otras cosas. Si cada uno tiene lo suyo. Sí, sí, pero me mencionaron a un tío que se desmayó en un maratón en Australia, que me importaba, o sea, con todos mis respetos al pobre hombre y que ojalá se recupere. Pues muy sencillo, esa imagen la suya ha llegado por el intercambio. ¿Sabes qué tienes? Sí, sí, sí. Producción ahí no estuvo. Y esto de golf no. No, no. Pero bueno, es igual. Si lo que está claro es que ya sabemos que el golf, y como otros muchos deportes, pues no goza de, digamos, de mucha audiencia a nivel de medios, en cualquiera de escritos, o radio, o televisión, y tal. El golf es lo que es y ya está. O sea, aunque tenga una cantidad, sea la tercera federación con más miembros. Pero evidentemente eso es. Ahora, lo que pasa es que veremos saber ahora qué pasa con este chico, que claro, lleva una trayectoria brutal y de eso ya creo que hemos hablado largo y tendido. Pero mi resumen del Open es ese. El próximo año, yo si dependiera, de mí dependiera nuevamente el Centro Nacional. Sí, yo estoy contigo. Yo quiero hacer una mención. Es decir, tenemos 4.000 visualizaciones en el primer programa, porque han subido de esta manera. 5.106 en el segundo y 5.239, por cierto, en el tuyo. En el tercero. En el año que sea el tuyo. Y más de 50.000, 50.000 y tantos mil por la radio. Afición hay. Afición hay mucha. Sí, es que hay mucha. Y se ha interesado ahí. Bueno, vamos a ver. 7.000 de las personas que fueron, como dice Valentín, de las que acudieron al Open, no eran jugadores de golf ni golfistas. Había un periodista muy conocido, que no voy a decir, que decía, turista, apártate, que van a salir. No, pero había otra cosa y es que hay mucha gente que juega al golf y, sin embargo, no sabe, hombre, John Ramsey sabe quién es, porque ya tanto los medios han bombardeado tanto, pero yo estoy seguro que hay muchos que no saben quién es el señor Nacho Elvira, ni quién es Rafa Cabrera. No, ni quién es Gonzalo Zona de Castaña. Pero Rafa, sí. Ni idea. Pero Rafa. Sí, pero ¿por qué? Porque ha sido ya... Es un fenómeno. Pero, ¿qué te quiere decir? De gente que juega al golf dos y tres veces por semana. Si esto es como con el tema de la moto. Sí, eso tiene razón, eh. Yo estando en una revista hace años, hicimos una encuesta a quién le gustaban las carreras y a quién le gustaban las motos y salieron mucho más que le gustaban las motos. Gente que le gusta la moto, su moto, andar, correr y tal. Lo de ver las carreras es otra cosa. Es una utilidad que va en el moto. Y aquí igual, aquí a la gente le gusta el golf, sin embargo, pues ni en el circuito americano ni en el circuito europeo ni les importa nada. Pero les gusta el golf. Pero yo creo que es el fenómeno RAM. Hay un fenómeno muy importante que vas a comentar, que es el de RAM, pero el fenómeno, 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 la cantina. Que es donde estamos. Efectivamente. Del grupo La Máquina, nada más y nada menos. Además tenemos a la directora de eventos allí mirando, sé que lo tengo que decir, pero de inmediato. Y la ensaladilla, maravillosa, aparte de las croquetas y sobre todo las bolitas de carne. Las albóndigas estaban para chuparse los dedos. Espectacular, espectacular. Todo rico. No, pero también tengo que recordar a alguien que ha apostado también por nosotros y que llevo por aquí, no sé dónde. Porque para eso... Aquí, aquí, lo he tocado. Haberland. Los mejores emisores térmicos, una fábrica familiar con más de 40 años, con un montón de personas trabajando y líder del mercado europeo. Ténganlo presente y además, por favor, miren un vídeo en el cual van a recibir una información muy, muy detallada del sistema WI, que es técnicamente muy avanzado. Cuídense, volvemos ahora mismo. Escuchas Coaching Golf Radio. ¿Sabía que el oro se ha revalorizado un 335% en los últimos 20 años? Ahora que lo sabe, seguir dejando todo su dinero en el banco es su decisión. O si lo prefiere, invierta parte de sus ahorros en oro con Degusa y mantenga su poder adquisitivo. Infórmese en el 911 982 900 o en degusa-mp.es. Degusa Oro. Haberland presenta WI, el primer emisor térmico inteligente. Los emisores térmicos WI, con su tecnología innovadora Intelirradiator, aprenden de ti. Autoprogramación. Detección de presencia. Detector automático de ventanas abiertas. Comunicación Wi-Fi a través de Haberland App, que te permite conocer y programar en cada momento la temperatura de tu casa desde tu smartphone, tablet y ordenador. Tres posibilidades de funcionamiento. Confort, economía, antihielo, bloqueo de teclado, temperatura de ambiente en pantalla. Haberland. Confía en el calor del líder. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Y no por ello menos interesante, mencionar dos cosas. Una, Guadalpín Manus, 5 estrellas, gran lujo. Puerto Manus, tiene entre 30 centímetros y 40 a la playa. Una cosa espectacular. Tenemos un programa. Tenemos un programa ya mismo. Iniciamos los programas este mes. Estoy deseando... Que se me quite esta alergia y que estar en Málaga y además que ustedes nos sigan como ahora. Estoy intentando convencer a este señor y a su mujer. Ahora al final a ver si lo remato. Otra cosa que les tenía que comentar. Si ustedes quieren comprar algo realmente sólido, válido, único y brillante, oro. Y quién mejor que deusa materiales preciosos en la calle Velázquez. Una tienda espectacular donde ustedes se pueden llevar lo que quieran ya mismo en la mano. Merece la pena. Y además es patrocinador nuestro con un mal motivo. Valentín, te ha tocado. ¿Por dónde seguimos? No lo sé. Estábamos hablando de golf, ¿no? Creo que estábamos en golf. Coaching Golf. Y yo creo que la conclusión de esta conversación que hemos tenido es que... No, que el Open de España tiene que quedarse en Madrid unos cuantos años. Yo creo que también. O sea, yo creo que en Madrid... O sea, es que desde el 2007, que fue la última vez que cuando ganó el Arsenal también en el Centro Nacional, no se celebra en Madrid. Corregirme si me lloro, estoy tirando un poco de memoria. Y yo creo que no ha habido sitio en el que se haya visto más afluencia de público. Efecto de rama aparte. O sea, mayores facilidades para que la gente venga. Yo lo he dicho para ti de por pasiva. Yo creo que el gran éxito de este Open de España ha sido el público. Sí, porque además yo creo que la labor esta que hizo la federación de que te podías inscribir gratis y tal, pero para tener una referencia ahí. Yo creo que ha sido muy bueno. Muy bueno esto, que esto ha propiciado. Primero, que fuera gratis ya va a mucha gente. Pero sobre todo, que podían ir los menores de 18 años sin eso, sin esa preinscripción ni nada. Y niños, yo he visto niños. Niños de barro, yo había. Muchos. Pero muchísimos. Pero muchos niños. Pero casi recién nacidos. O sea, que acaban de salir. Carritos, carritos, carritos llevando a niños. Pero bueno, carritos es porque a lo mejor la mamá si quería salir no tenía más remedio que llevarse. Pero bueno. Pero han estado. Oye, pero que no podían aparcar. Claro, aparcaban en el quinto pino, iban con el carrito, llegaban allí, subían. Pero no, me refiero a niños de 8, 10, 12 años. Sí, adolescentes. Había muchos, muchos, muchos niños que, vamos, yo por lo que vi, muchos de ellos sí jugaban. Sí. Porque yo oí hablar y decía, ah, pues el padre dice no sé qué, la caída. Y no, pero que quiero decir que eso ha sido un éxito de la Federación. Sí. Un éxito que les ha llegado precisamente porque quien en principio iba a hacerlo no lo hizo. Y porque también se había anulado un torneo en Filipinas y que también el European Tour metió allí su pasta. En fin, que todo eso ha venido rodado, pero yo creo que lo ha aprovechado muy bien la Federación para esto. Primero, ¿en qué nos ha beneficiado también el Open? Pues por lo que jugamos de vez en cuando en el Centro Nacional ahora está el campo de vicio. Está de vicio ahora. Está fenomenal. Eso ha venido muy bien y necesitaba también este espaldarazo porque hace dos años, ¿cómo se quedó aquel campo en el verano cuando no tuvieron agua? Sí. Y se quedó, vamos, yo digo esto. Yo esto, este campo, tendrán que hacerlo otra vez de nuevo porque no es posible sacar esto para mí. Y mira si lo han sacado. Y sobre todo por el poco tiempo. Entonces, todos estos factores han influido en que haya sido un Open muy apreciado. Por lo que estamos más cerca de esto, de lo que hablamos cada día y de la gente que... Ram, hombre, tal, ram, ram. Eso yo creo que ha confluido todo eso. Cuando se han dado, se han puesto así todas estas condiciones, pues ha salido y sobre todo el trabajo. ¿Qué ha faltado para mí? Un patrocinador. Un patrocinador principal, sí. ¿Ha faltado un patrocinador? Había uno, que era el circuito europeo, que era el patrocinador principal. Exacto. Se hacía un de Madrid. Un patrocinador nacional también. Sí, sí, no, pero me refiero que aparte del European Tour, que ponga la Race to Dubai y tal, lo que quieran, pero que tenga que haber ido allí, pues un patrocinador. Nacional. Que se hubiera dejado allí un poquito porque... Algunos se van arrepintiendo después de la repercusión que ha tenido toda... Sí, bueno, es verdad, eso tiene toda la razón. Pero vamos a ver si esto es un... ¿Aficate? Un acicate, para que el año que viene, si se vuelve a hacer otra vez el Open de España y se hace en el Centro Nacional, pues digan, hombre, vamos a meter una telita aquí. Hombre, si también estuviera la ley del mecenado esta, que desgrava y tal, se tía la bomba, ¿no? Pero quiere decir que todo este éxito que ha habido, yo creo que puede ser muy bueno para que en el futuro, que el futuro es el año que viene, pues se puede hacer otro en el Centro Nacional. A lo mejor también hay que recordar alguna institución también, que no solo los torneos que se juegan en campos privados son de interés público, sino que en Open de España tenía que ser un evento de interés público y mira el público que ha habido. Hombre, yo, por no entrar en política, creo que la Comunidad de Madrid no está para muchos temas. No, si me refiero más allá de la Comunidad de Madrid, más arriba de la Comunidad de Madrid. Sí, 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 sí. Hay quien que puede decir su resto de interés público, ¿no? O sea, Andalucía patrocina el suyo y podría patrocinarlo también a nivel regional, aunque yo esté contigo que a nivel... Bueno, hay que tener un poquito eso de la Federación de Madrid, ¿eh? No, no, la Federación de Madrid, por supuesto. Exacto, pero al final luego hay otros que, como bien dices, que hay consejerías e historias por ahí que reciben dinero de todos. Yo, volviendo un poco al golf, que ha sido muy bonito, o sea, todo lo que hemos podido vivir y además el colofón, o sea, cómo ha terminado la última jornada, o sea, que sí que ha ganado Jon Ram, pero bueno, es que hasta una hora antes de que Jon Ram ganase, o sea, cuando estaban jugando gollos 14-15, Nacho Elvira y él estaban empatados. Entonces, claro, la gente, o sea, tú veías a la gente y notabas cómo se respiraban en el ambiente que lleguen al playoff. O sea, la gente como que quería seguir viendo golf, y más, si es entre Nacho Elvira y Jon Ram, o sea, al final... Haciendo especulaciones de cómo iba a ser, a mí me llegaban y me decían, no, es que se va a jugar primero no sé qué, y luego tal, y si hay una segunda... O sea, la gente quería más golf. Sí, sí, y en el Oyo 18, que está espectacular con la configuración que le habían dado, y con la bandera muy bonita, por cierto, la bandera de domingo con la bandera española. Muy bien, ahí. La bandera que habían puesto, que daba para mucho irgen. No sé si al final se le llevó Elvira, me parece que se llevó la bandera. No, se la llevó el caddie de Jon Ram, porque le escuché cuando Jon Ram le estaban en zona mixta antes de subir a la rueda de prensa, justo me pilló al lado que le estaba diciendo al ejecutivo del European Tour, le dijo, oye, con las banderas, ¿cómo hacemos? En vez de llevarme una, podría ser llevarme dos, la del 18 y la del 16, porque la del 18 se la quiero dar a Jon, y la del 16 me la quiero llevar a mí de recuerdo. Y le dijeron que sí, que no había problema, y a los cinco minutos ya le llegó alguien con las dos banderas y... ¿En qué campo de España? Hay muchos sí, pero ¿en qué campo saca la bandera de España en el hoyo 18 o aquí en un tope de España? Sí, sí. ¿Aquí en Madrid, hombre? No. Porque iba a ganar Campillo, tuvo una escena al final. Muy bonita. Sí. Muy emotiva, que la colocó en la bandera. La colocó, le pidieron además y lo colocó él. La pidió y la colocó en la bandera, que se llevó un aplauso. Y los zapatos que llevaba. Los zapatos. Nacho Elvira también tuvo un detalle muy bonito. Después de haber perdido el Open, porque realmente es perderlo, tirar una bola al agua en el 17 cuando estás empatado a la primera posición. Y aún así, sabiendo que ya no iba a ganar porque no tenía opciones, sacó con su Cádiz y la bandera a España. Y llegó los últimos 50 metros con su Cádiz, que se llevó, para mí, la ovación más bonita. O sea, yo creo que el público estaba con Ram, porque sí que considero que John Ram es un grandísimo deportista y que nos va a dar muchísimas alegrías en toda su carrera. Por la poca edad que tiene y por la trayectoria que lleva, como bien decías tú, Valentín. Pero sí que yo creo que el público de algún lado, y yo no voy a engañar, o sea, yo iba con Elvira. O sea, porque creo que Ram me gusta que gane y me ilusiona, pero creo que Ram va a tener muchas más oportunidades para ganar y ganar cosas grandes. Pero Nacho Elvira estaba ahí y se le veía muy emocionado y con oportunidades de poder ganar. Y bueno, sí que te quedó así un poco un sabor ese agridulce, más dulce que agrio, pero sí que se podía. Si no, nos vamos a través de tiempo. Pero tenemos que seguir hablando, evidentemente, de ello. Recordaros que no hay 21 hoyos en el Golf, pero porque no se quiere, quiero decir. Centro y 21 puede encontrar para ustedes cualquier propiedad, cualquier venta, cualquier compra, cualquier plaza de garaje, en cualquier parte de España y del mundo. Y Centro y 21 Antilla específicamente se lo puede resolver aquí en Madrid, en Marbella, en Barcelona. Extraordinario, miren, los tengo aquí. No, aquí, aquí, aquí los llevo. En el lado contrario del corazón. Y luego me queda un anunciante, ah, Golf Time, Golf Time de 2016. No lo olviden, una de las mejores y no la mejor tienda de España y además la dirige y es propietario un amigo mío personal del colegio, Javier Romo. Así que merece la pena que vayan a verle. Chao, cuídense, volvemos ya. Escuchas Coaching Golf Radio. Centro y 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El best-seller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es Se nos está acabando, pero bueno, se nos acabó el Open, se nos acaba todo lo bueno, pero mañana volvemos, no se preocupen. Con otra historia y con otros comentarios. Yo tengo que decir algo, que he recibido una satisfacción brutal esta tarde. La Ciudad Europea del Deporte 2018, Guadalajara, desde hoy confía en nosotros y es una de las nuevas recomendaciones que vamos a tener. Y la verdad es que ha sido un lujo contar con ello, se lo agradezco mucho. Hablando de Deportes 2018 y, por qué no, Deportes 2019, Valentín, ¿hacia dónde va el futuro del golf español? Hombre, el futuro va, pues el futuro, pero ahora mismo se llama John Ram, ¿no? Sí. Me refiero en cuanto a conseguir hitos en la historia del deporte español del golf. Que dónde va el golf, pues esperemos que vayan, de los que tienen ahora 15, 14, 16, chicos y chicas, que lo sé, que están a un nivel extraordinario, que esos vayan prosperando, pero claro, tienen que tener la mirada puesta en un jovencito también, que se llama John Ram, y viendo ahí lo que pasa eso, y que pasen, sí, son 23 años, creo, y que salgan niños ahora que tengan 8, 9 años, que se fijen, y dicen, ah, pues yo, papá, yo quiero jugar a eso y tal, no sé qué. Y ahora el golf es asequible, o sea, ahora el golf no hace falta ser multivisionario para jugar. Entonces, evidentemente, yo creo que es eso lo que pasa, que es que la figura, que tengamos una figura arriba, John Ram, que está ahora mismo cuarto del mundo, pero que ha sido segundo, que ha tenido la posibilidad de estar primero, pero eso es ahora. John Ram, en muy poco tiempo, puede estar el número uno, y eso es el espejo, eso es el horizonte que hay que trazar para que los chicos y chicas que están ahora mismo, fíjate, las chicas también, que están, pues de vez en cuando, pues ahí hacen ahí sus buenos papeles, vamos, están en la LPG americana, están aquí en España, vamos, se va a jugar en breve en Málaga, otra vez el turco europeo de las chicas y tal, que todo esto, tanto niños y niñas que se fijen precisamente en eso. La forma de fijarse, hombre, es mucho mejor que esté en el número uno, pero no esté en el número quince. En el juego de John Ram y en las maderas de Nacho Elvira, ¿te parece? Por ejemplo. Me parece muy adecuado. Las maderas y la hermosura que tenemos en un golfista ahí que está para comérselo, para mojar pan, para mojar pan. Eso ya decides tú, chiquito. Eso lo digo yo, para mojar pan. Pero Nacho Elvira con el juego de John Ram, y bueno, tenemos a un CB2 ya directamente. Bueno, y luego están también, pues está Rafa Cabrera, está Sergio, o sea que digamos que hay ahí, pero vamos, ahora mismo tal y como, viendo la actualidad más reciente, es John Ram después de haber ganado hace dos días en el Centro Nacional. Por lo tanto yo creo que ese es el sitio donde hay que mirar, ¿no? Y el futuro del golf pasa por eso. O sea, cuando salió Seve, pues eso levantó muchas licencias, hubo mucha gente. Sí, pero el golf de ahora viene ahí. Porque el golf no salía en los medios, y a partir de entonces todos nos enteramos que había un señor cántabro que se llamaba Seve Ballesteros, que había conseguido dos chaquetas verdes, que ganaba, que tal y que era un jugador excepcional. Pero solamente por eso, o sea, el deporte necesita héroes. Y al necesitar héroes, por ejemplo, ahora mismo el que más cerca está de llegar a ese pedestal, le dice, este es héroe. Pues el que está más cerca del pedestal es John Ram. Pero fíjate que estamos hablando de un chico que ha ganado jovencito, 22, 23 años, ha ganado cinco torneos, entre ellos se lo pende España, pero no ha ganado un grande. Que sí ha ganado un grande ha sido Ságeo García, pero el que tira de masas es John Ram. O sea, que no solamente hace falta héroes, como tú dices, sino héroes que sean cercanos, y que sean próximos a la gente, y que tengan ese tirón, que por ejemplo, pues, o la Zabal, que lo pudo tener en su momento, pero que se ha quedado ahí, que no siguió la estela de Seve Ballesteros. Que está ahí, pero y que está lesionado. Y que está lesionado, o sea, le faltó todo, le faltó la mala suerte de todo el conjunto de lesiones, pero hubiera sido el perfecto seguidor de Ola Zabal, y luego, pues, Sergio García podría haber seguido la estela. Está ahí, ahí, pero que no acaba de arrancar, pero para mí el que me ha demostrado que puede llegar a los niveles de Seve es John Ram. Fuera, dentro y fuera del campo, que es quizá lo más importante. Pero, ¿sabes? Las ovaciones más grandes se las llevaba Rafa Cabrera. Sí, sí. También es verdad. Bueno, yo creo que hubo ovaciones grandes, hubo para todos. Y van comiendo juntos, se las llevaban a grandes, ¿eh? Y otro jugador que no es español, pero es el Arandu Jostón Biff. Sí, Biff. Es espectacular. Biff y Biff. Bueno, y claro, es que el tío encima les hacía así. Llevaba clave. Resulta muy calvático, muy desprovertido. Y entonces... Y es campeón defensor, o sea, viene defendiendo títulos. Sí, sí. Sí, sí, pero es de carisma. Es de carisma, claramente. Entonces él, pues claro, pues todo esto... Además es que el público estaba de dulce. Es que el público aplaudía todo. Sí, sí. Es que yo estuve en... Me parece que fue en el 5 o el 6, por allí esperando, y llegaban jugadores que no... El francés este, Lorenzo Vera y tal, llegaban todos estos, y metían en un país y la gente aplaudía. O sea, es decir, estaba la gente muy motivada para pasarlo bien. Eso es lo primero. Que esto no es como el fútbol. El fútbol hace un... Como son un equipo de otros, uno lo pasa bien, otro pasa mal. No, aquí no. Aquí todo el mundo lo pasó bien. Y encima, bueno, pues ganó Ram, que es lo que es de los Atadao. Por lo tanto, yo creo que las cosas vienen por ahí. Madrid estaba ávido de gol. Necesitaba. Firmó la tarjeta, salió, no tenía rueda de prensa porque no estaba en primera línea de fuego. Y ya salió con el boli, quitó el capuchón, y había 200 niños y empezó a firmar. Sí, sí. Es un detalle extraordinario. Se tiró una hora. De eso no hemos hablado. Pero simplemente para que sirva de detalle, John Ram, que venía de Estados Unidos, con todo el jet lag, con todo el cansancio, la presión del cuarto puesto, y cada día una hora que se tiraba firmando, firmando a todo tipo de, a los niños, a los menos niños. Yo de su amigo Mikkelson y de toda esta gente que hemos hablado antes. Una hora firmando, o sea, el tío bajaba. No, John lo hizo muy, muy bien con el público, sobre todo con los más pequeños. Yo llegué a vivir un momento, o sea, que él estaba así y estábamos todos los periodistas un poco en la jornada del viernes. Dicen, hombre, John, tal, que iba a decir, bueno, ¿cómo tal? Y le llegaron por detrás, que fue María Cáceres, y dijo, John, que este niño te sé qué hacer. Y era un niño, bueno, no sé ahora cómo se puede decir de manera que no moleste, pero bueno, tenía una enfermedad. Y John, que estaba serio contestándonos a nosotros, y le dije, pero hombre, claro, tal. Dicen, pero ¿cómo que no? Vaya aquí. Y le agarro, y tal, y el niño le fue a decir algo, y yo con una risa le respondió, o sea, y le respondió muy, muy bien. Eso es carisma. Eso es carisma. Eso es, bueno, pues, para mí que ha dejado un sello indeleble ahí, o sea, que ese sello queda ahí, y que ciertamente en el próximo torneo que haya del circuito americano, o cuando llegue el British, o tal, o sea, o cuando juega en un torneo mar en el circuito europeo, pues va a estar la gente mirando al televisor. Y la Raider, la Raider con John Ram, puede ser impresionante, espectacular, en París y con John Ram. Y nosotros vamos a estar allí. Y se nos acabó el tiempo. Y ¿sabéis una cosa que realmente me gusta? Es que estaba feliz, y se sentía muy feliz de haber ganado en su país, en España. Es una cosa espectacular. Pero espectacular, ¿eh? Y eso no llevaba los zapatos de campillo, que para mí me encanta, pero lo llevaba en el corazón también, y eso es muy, muy bueno, ¿eh? Y siendo además de barrica, ¿eh? Que siempre hay esos matices, no sé por qué. El tío se le veía que estaba feliz de haber ganado en su país, y muy, muy contento de llevar. Llevaba la copa encima. Encantado, encantado. Era su sueño y lo consiguió. Sí, sí. Te espero la semana que viene, ¿no? La siguiente, que me tienes que contar una cosa de la PGA. Efectivamente, sí, sí. No te puedo adelantar nada, pero una cosa muy interesante que te contaré. Ok. Valentín, ¿qué quieres que te diga? Con placer. Oye, igualmente. Oye, ahora que no nos oye nadie, no sé 25.000 personas, ¿te engañas para la semana que viene? Igual aquí, Manu, ¿o te agarras? Pues es que tengo una cuestión... Oh, la gente ahí. Ahora te lo digo. Que no sea grave. No, 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 no es grave, no. Más bien feliz. Pues eso sí, de todo ese cantar. Amigo mío, me ha sido un placer. Igualmente. Te seguimos repitiendo, ¿no? Sí, digo yo, siempre que me llames. Claro que te llamo, si eres de plantilla. Sin cobrar, que es la mutada, pero eres de plantilla. Me cobran todo lo que ponías. Claro. Cuídense, señoras, señores. Ha sido un verdadero placer. Gracias por estar ahí en todos los programas del Open, incluido este. Y mañana volvemos. No sé, quizá hablaremos de golf, pero esta es otra historia. Cuídense. Chau, chau. Gracias. Escuchas Coaching Golf Radio. Hola, buenos días. Mi nombre es Octavio Rodríguez para Coaching Golf Radio. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen y un par de dudas que me quedan sobre el Open de España. Bueno, ya se acabó el Open de España, se acabó la fiebre de momento por el golf, y me quedan un par de dudas. La primera es, ¿habrá Open de España el año que viene? La Federación, este, en esta ocasión, lo ha hecho bastante bien, tanto con el tema de los niños, con la asistencia de público, el no cobrar las entradas. Pero, yo tengo una pregunta, ¿necesitamos siempre, o necesitaremos siempre una figura como John Rahn, o un número 4, un número 2, un número 1 del mundo, para llenar un campo de golf, o para que asista la gente a un campo de golf? ¿De quién es la culpa? ¿Cómo lo podemos hacer para mejorarlo? ¿Los medios de comunicación tienen parte de culpa en ello? No lo sé. La solución no es fácil, pero sí es verdad que en esta ocasión se ha demostrado que se puede llenar un campo de golf, por lo menos que la asistencia de público sea lo suficientemente grande como para que sea llamativo para las retransmisiones televisivas. Y no lo sé, no sé dónde está la solución, pero a la vista está con el ejemplo que tenemos del Open de España. A ver si se logra en ocasiones venideras algo parecido. Yo espero, sin necesitar a una figura como John Rahn, porque no siempre, o John Rahn o cualquier otro, no siempre tendremos la suerte de que el calendario les permita venir. Y otra de las, de las dudas que me quedan es la que dije al principio. ¿Tendrá esto una continuidad? ¿Llegará a un acuerdo? Por fin la Federación, la Comunidad Autónoma de Madrid, cualquier sponsor con el Tour Europeo para que esto continúe. Ojalá sea así y podamos disfrutar de más Open de España y no haya un parón como lo hubo el año pasado. Bueno, desde aquí, desde el Cortijo Club de Campo en Las Palmas de Gran Canaria, un saludo a todos los oyentes y televidentes y youtubers que nos ven. Chao, un abrazo. El saludo más. Es todo un orgullo, como yo voy haciendo toda la semana y si pudiese añadir mi nombre más una vez sería bueno ir. Ignacio. La primera, creo que es todo el mundo a la que tiene que saber. Acabas de ganar pero ya dos personas que nos han llegado y dicen ¿Vendrás a defender el título? ¿Tienes cosas? Pues sí, vendré a defender el título y aunque no tenga que defender vendré también. Alejandro. John, ¿cómo ha sido este final? Porque ha sido bastante confinante el tiro en el 17 que hay muy justo, al que está saliendo al agua, después tú has jugado al 18-5 lo que está saliendo también en el final pero ya está. ¿Cómo ha habido todas esas dos cosas? Ha habido un poco de todo en estos dos últimos años. Mira, el golpe del 17 que tenía creo que al 190 20 en contra de la izquierda y este es un golpe que yo veo que hace la semana una bola un poco más baja un poco cerrada con el 10-5 que lo he hecho muy bien todo en la semana y sobre todo en el show y ayer me pasé con el 6 una distancia parecida y he pegado el 10-5 lo he pegado perfecto pensando que cuando llegue la edad y con esa bolesta no está más de 5 metros y cuando ha seguido cerrando como que el viento no la ha parado cuando tenía que cerrarla y se ha ido justo al borde del viento y digo bueno si llega bandera todavía todavía ha tenido alguna opción y la he visto botar justo en el borde y como no he visto llegar a las madres quiere decir que bueno yo creo que es un buen momento para el golf el hecho de que haya tanta gente que haya venido y me gustaría saber cuántos de ellos no son licenciados que no puedan agonar más de 6.000 ¿no? Jorge más de 6.000 que no son federales 7.000 el hecho me caigo que haya tanta gente yo cuando cuando decidí que iba a venir no me pensaba que iba a haber tanta gente o sea no me lo esperaba y sé que es un campo que tiene suficiente apoyo para tanta gente pero que que casi 50.000 personas vengan o sea que es casi casi un partido de fútbol de primera división y comparado con el fútbol es difícil muchas veces es es todo un orgullo para yo creo que para todos el hecho de que haya venido tantas de tareas para aprovechar y disfrutar de nuestro golf para mí mira que intento hacer todo lo posible para que un golf entrezca en España y una semana como esta sé que va a ayudar mucho es todo un orgullo de que pueda venir tanta gente que viene interesada para para ver este deporte que es un gran deporte y ojalá sabía que el oro se ha revalorizado un 335% en los últimos 20 años ahora que lo sabe seguir dejando todo su dinero en el banco es su decisión o si lo prefiere invierta parte de sus ahorros en oro con Degusa y mantenga su poder adquisitivo infórmese en el 911 982 900 o en degusa-mp.es Degusa Oro la inversión segura ¿Conoces al líder en fabricación de emisores térmicos en España? Haberland empresa familiar 100% española líder en el mercado de calefacción eléctrica siempre pensando en tu bienestar y en el de tu familia desde hace más de 40 años fabricamos calefacción eléctrica para más de 30 países adaptándonos a sus necesidades y normativas confiar en Haberland es innovación ser líderes en Imas de Masi nos permite contar con el único emisor del mercado autoprogramable es ahorro la eficiencia de nuestros productos se traduce en un mayor ahorro y respeto al medio ambiente es calidad la superación y el crecimiento constante son nuestro objetivo es bienestar apostamos por sistemas de calefacción que permiten elegir de forma individual la temperatura que necesitas en cualquier habitación y en cualquier momento del día es atención personalizada disponemos de un call center con horario ininterrumpido de 9 a 20 de lunes a viernes Ecodiseño contribuimos a crear un mundo más sostenible gracias a la calidad de nuestros productos fabricados con la más alta tecnología y gracias a un gran equipo humano cumplimos con los requisitos que marca la Unión Europea para lograr una mayor eficiencia energética y reducir el impacto medioambiental Haberland confía en el calor del líder Centur y 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla creamos hogares ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego interior Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados Para más información juego-interior.es